Shakira celebró su soltería en casa de Lele Pons, con Kenya Oz, Dana Paola y Belinda. Ofreció joyería exclusiva, simbolizando unión y apoyo femenino, en una noche llena de diversión. La fiesta fue un acto de empoderamiento femenino. Shakira compartió momentos profundos y divertidos, destacando la amistad entre mujeres exitosas como Carolina Kurkova, Farina y Elian Gallero. Shakira reflexionó sobre su sencillo soltera, inspirado en su resiliencia personal. A través de su música, enfatizó autenticidad y autoempoderamiento en un evento lleno de celebridades y diversión. En entrevista reciente, Shakira habló sobre su proceso creativo, describiendo la música como el pegamento que la reconstruyó. La fiesta resaltó su fortaleza y solidaridad en la industria musical.